hola a todos bienvenidos a este canal de flores en merengue y algo más si es la primera vez que lo ves te doy las gracias y ojalá sea lo que estás buscando o necesitando y si lo es te pido por favor que te suscribas y así nos ayudamos todos a mis amigos que ya están suscritos nuevamente le doy las gracias por tener este canal entre sus preferidos y espero seguirle compartiendo todo lo que sé para que ustedes también lo puedan hacer a todos les pido de favor que compartan con otros de este canal para que muchos puedan verlo fácil y rápido y linda que quedan las flores en merengue dando de gracia lo que de gracia recibimos como dice la palabra a nosotros nos lo han dado gratis nosotros también lo vamos a dar de gratis sin miedo a la competencia porque como dice mi mamá lo que está para el perro no se lo come el gato hoy me atrevo a hacer el vídeo del merengue que uso esperando en dios que todos ustedes puedan hacerlo también no lo había hecho antes porque ya les había dicho que soy una persona mayor y no sabía cómo hacerlo primeramente y segundo que también tuve que dejar mi zona de comodidad donde estoy en mi pequeño estudio mostrándoles cómo hacer las flores y venirme hasta la cocina así que gracias por la paciencia que me han tenido dios les bendiga a todos algunos me han preguntado que si las flores se ponen duras tengo aquí las flores del vídeo pasado mi pastel falso y quiero mostrarles ya que estoy en la cocina quiero mostrarles si las flores no se ponen duras miren miren ni las flores ni el merengue para forrar también de ustedes y ya estas flores tienen más de ocho días miren no se endurecen y este es el merengue que yo uso siempre para cubrir miren mi pastel falso para cubrir y también para el mismo merengue para hacer las flores y también para el mismo merengue para hacer las flores me esperan un ratito que lo voy a dejar para un lado de aquel lado de la cocina aquí tengo las herramientas miren son herramientas que todos reposteros tienen uso estas tazas medidoras estas son tazas medidoras para sólido para sólido para líquido usamos esta no es lo mismo aunque muchos hacen con una sola miden con esta miden el líquido miden todo yo mido diferente de aquí estas tazas me gustan porque viene grabada la cantidad no se les borra yo usaba antes de las plásticas y siempre se me les borraba y esta es una tacita muy vieja ya y también es la estas son todas las herramientas que uso estas son todas las herramientas que uso para hacer el merengue una cuchara medidora de cinco mil litros o sea la que es la cuchara pequeña la del té esta es la cuchara del té una de un cuarto de cucharadita de cucharadita este es una cucharadita y este es un cuarto de una cucharadita un octavo este es un octavo un octavo y este es una taza este es un octavo de casa un octavo de taza y una taza esta es la cantidad que voy a usar de azúcar aquí tengo un azúcar puede ser cualquier azúcar granulada de la blanca lo voy a hacer delante de ustedes esta es la ollita que uso me gusta esta ollita esta ollita la compró mi nuera cuando la niña iba a nacer para calentarle su agüita y me gusta porque de los dos lados tiene por donde por donde se hace fácil salir miren ustedes que no tengo nada no tengo nada aquí puesto no hay nada aquí no no es yo les estoy compartiendo el merengue que yo hago sin ningún secreto sin nada escondido voy a medir entonces una taza una taza de azúcar una taza llena esta creo que me quedó muy llena voy a quitarle un poco porque yo no la hago así tan llena a ver ahora sí una taza que quedó aquí que me cayó lo voy a poner acá una taza de azúcar y un octavo miren el octavo las tazas a ras a ras ni más ni menos las tazas a ras azúcar que compro en Walmart porque allá la consigo más barata por eso les digo que practiquen porque es económico las tazas las voy a poner por acá no las voy a volver a usar ahora le voy a poner donde dice media taza le voy a poner un poco menos de media taza de agua oyeron la llave miren ya tengo hasta la medida en la mano y yo nada más abro la llave y enseguida me sale se las pongo apenas es para mojar el azúcar miren espero que el video me quede bien porque ahora voy a poner a cocinar el azúcar aquí tengo la estufa no sé si como bajarle más para ver que se vea y lo pongo a fuego medio a fuego medio mientras tanto lleno de nuevo tengo la taza de agua y la tengo aquí a la mano para cuando ya esto comience a hervir se me había olvidado tengo eso en las tiendas y los supermercados de las参vas es una taza en Brooklyn cuando voy por Brooklyn yo compro entonces esta la consigo en los cualquier supermercado que vende que vende comida hispana La consigo en cada país, yo sé porque en mi país lo hay también, consigue uno vainilla de muy buen sabor y transparente. La vainilla es para quitar el olor al huevo, no hace otra función, no hace otra función. La vainilla es para quitarle el olor al huevo. Aquí tengo la cucharita que voy a usar luego para la vainilla. Mientras tanto, voy a estar poniendo aquí el niburro, miren no tiene nada, tiene que estar bien limpio, bien seco. Voy a estar poniendo las claras del huevo. Como estoy aquí en la cocina, pues voy a aprovechar y hago todos los trastes de aquí de la cocina. Cuando estoy en mi pequeño estudio, no necesito muchos trastes. Miren, tres huevos, tres huevos tamaño mediano, largo. Yo compro largo. Aquí lo venden por tamaños así pequeños, medianos y grandes. Estos serían los grandes. Hay otros que son súper grandes, que le llaman jumbo. Estos son los grandes, tres huevos grandes. Vamos a poner, voy a poner... A separarlos, miren, no uso nada, ningún aparatico para separar con la misma para que no, para no complicarnos. No nos vamos a complicar, que hay, yo no tengo eso, por eso no me va a quedar bien, que no tengo esto, por eso no me va a salir. No tenemos ninguna excusa para decir que no me va a salir. Ya el azúcar... Ya el azúcar empezó a... Empezó a hervir. No debe caerle nada, ni una gotita, ni una gotita de yema. La pongo acá, en la taza. Ni una gotita de yema. Saco la otra, y es la segunda. Los huevos hay que sacarlos con... Como con media hora de anticipación es suficiente. No necesita mucho tiempo. Ponemos la segunda. Y ahora viene, el último. El último huevito. Cuando está a temperatura ambiente, se hace más fácil que salga toda la clara. Ya está hirviendo, no sé si acasen a ver, ya está hirviendo el azúcar. A esas claras le pongo un... Miren, sal. Sal. Cualquier sal que ustedes tengan. Como esto sale mucha sal, yo lo que hago es ponerme un poquito en la mano y lo que agarro con estos dos dedos, lo que agarro con estos dos dedos, se lo pongo a la taza de donde tengo las clavas. Ya está hirviendo el azúcar. Voy a acercar más esto aquí para que ustedes puedan ver. A ver cómo será que ustedes vean. No sé si se verá bien aquí. Déjenme ponerle luz. Les digo que yo no sé mucho de esto. Ya está hirviendo bastante. Entonces voy a poner ahora a batir las claras. Se va a oír el ruido. No sé si mi nieto logre quitar el ruido de la batidora más tarde. Pero yo no sé hacerlo, así que lo voy a poner aquí. Está la batidora. Y aquí está donde voy a poner a batir ya. Empieza en cuatro. Acá se hirviendo. Entonces le voy a bajar un poco. Mientras las claras se van batiendo. Está en cuatro. Ahora le voy a poner un seis. Va a verloj en dos. Entonces ahora le pongo un seis para que hagan de más rápido. Y aquí está hirviendo. Yo no lo pongo, no le hago nada. Ya las claras no se alcanzan. A ver, no sé cómo hacerlo. Así que las claras ya están incumidas. Cuando las claras están incumidas. La pongo en ocho para que no se vaya a matar. Y aquí es cuando le agrego. Aquí. La batidora. Una. Dos. Dos cucharaditas de batidora. Y aquí. Solo pucha la batidora de batidora. Quisiera que usted viera cómo están más claras. Ya les sigo los y tarifu de atribu. y Les voy a mostrar, voy a apagar un momentito y les voy a mostrar como están. Miren. Miren aquí, ya ven, estas son las claras, las plantan así ya las tengo quietas. Bueno, y seguimos, sigo notiéndola. Y miramos cómo está el almíbar. Miren el almíbar. Ahora, para probar que el almíbar ya está listo, para probar que el almíbar ya esté listo, yo hago esto. Miren, ya está mi almíbar, lo pongo aquí en el agua, lo pongo aquí en el agua, y lo acá, miren, miren. Ya está el almíbar, miren cómo se hace, ya está el almíbar está a punta de bola, ya ven. Ya está el almíbar está listo, ahora pongo la máquina, otra vez en hoy, en hoy. Y ahora tiene, lo que da este toque, aquí lo tengo, ácido cítrico, ácido cítrico. Esto dice aquí, reemplaza el limón, es jugo de limón. Y ya está, le repitamos la cantidad que yo uso. La pichanita de un cuarto. Miren, la chanita de mi cuarto no está llena, no está llena, hasta arriba no está, apago la estufa, no está llena de y la chanita de mi cuarto no está llena, y la chanita de mi cuarto no está llena, Más información www.mesmerismos.com 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 Gracias por ver el video. 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 Miren, miren ustedes, un merengue firme, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. queda. Ahora lo dejo aquí metido en agua. Y este es todo el merengue. ¿Ven ustedes? Merengue. Apenas tres huevos. Una taza y un octavo de azúcar. Menos de media taza de agua. Un poquito de sal para las claras. Y menos de un octavo de cucharada de ácido cítrico y dos cucharaditas de vainilla. Esos son todos los ingredientes que lleva este merengue. Ustedes miren un merengue. ¿Ven ustedes? Ya ustedes han visto como hago las flores con en ella. Con este merengue. Ya ustedes han visto como forro, como quedan forrados los pasteles. No es fácil forrar el pastel falso. Oyeron? Porque se me mueve y todo eso. Este merengue lo voy a usar para forrar el pastel falso para el próximo video. Si le quieren dar color, mucho color a todo esto, ustedes a ti mismo le agregan el color y comienzan a batir. Si hay diferentes colores que van a usar, ustedes pueden entonces hacer como yo hago, que voy separando en tazas, en tazas pequeñas y allí le voy dando el color. Ahora con este merengue, ustedes pueden ya hacer todas las flores que yo he mostrado lo fácil que es hacerlas. Miren, es un merengue hermoso, fácil y rápido. Y económico, se me está olvidando económico. Porque apenas son tres huevitos que son muy baratos, una taza y un octavo de azúcar, menos de una cucharadita, de un cuarto de cucharada de ácido cítrico. El ácido cítrico lo compro en Walmart. También se consigue por Amazon. Pueden buscarlo. Yo primero lo busqué en Amazon y en Amazon vi que lo pondría también después en Walmart. Y entonces me es más fácil en Walmart. Porque allí yo puedo verlo enseguida y traérmelo enseguida. Así que, y dos cucharaditas de vainilla. Y es un merengue que queda delicioso y firme. Esto ha sido todo en este video. Espero mis amigos que todos lo puedan hacer, que todos consigan el ingrediente estrella, que hace que este merengue sea como alguien lo dijo, un merengue antigravedad. Que tú puedes hacer las cosas y tú ves que las rosas yo las muevo, las pongo para aquí, las pongo para allá. Ya la puse en el pastel. Si no la quiero de este lado, la puedo mover. Y no se desarman ni se caen. Así que espero que todas puedan hacerlo, puedan hacerlo y que tengan muchísimo éxito en su trabajo. Que Dios les bendiga a todos muy especialmente. Bye.